A ver chicos y chicas, a lo largo de los años se ha hablado de los ovnis, que por sus siglas significa objeto volador no identificado. De hecho este no es un tema nuevo, ni siquiera de los últimos siglos. Hay algunas pinturas o inclusive en algunas cuevas han encontrado pinturas rupestres que indican avistamientos de ovnis, y como muchos sabemos estas pinturas datan desde antes de Cristo, en unas civilizaciones donde nadie pensaría que existía vida en otro mundo, aparte de los grandes pensadores o sabios. Pero ya entrando en el tema principal del video, hace algunos días la NASA filmó un video en vivo de un ovni muy particular. El directo no era como tal de un ovni, pero en cierto fragmento se logra apreciar un objeto que está sobre la tierra. Este no fue el único fragmento donde se ve dicha nave espacial. De hecho en un live de la ICS se logra apreciar la misma figura. Lo extraño es que Estados Unidos o las grandes potencias no han hecho nada para averiguar de qué se trata dicha ovni. Déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión sobre los ovnis y de este fragmento del directo. En lo personal yo creo que es real. Algunos comentan que este ovni es del tamaño de una ciudad, pero ya esto lo explica más a detalle un hombre que se dio cuenta de dicho ovni en el directo. Todos los créditos van para Rafael Navarro Ferrari, que es la persona que se fijó con más detalles sobre este ovni, y nos cuenta un poco de lo que observo en el directo. Estoy viendo algo. Ahí. Vean esa luz. Esa luz. Se acerca. Yo veo que se acerca. Vamos a amplificar. Muy luminoso, ¿no? Ahí está la tierra, el contorno de la tierra, la ciudad. No se aleja, no se acerque esa luz. Se está alejando. Ya se fue. Desde luego que era algo, ¿por qué desapareció? A ver si hay un ovni. Vamos a ver. Ah, hijos, ¿qué es eso? A ver, ahí vemos algo. Ah, chihuahua. Vean eso. Órale. ¿Qué es eso tú? Vean. Ahí está la tierra. Vean eso. ¿Qué podrá hacer? Vean ahí. Tiene como un motor abajo. Vamos a ver. Vean. Definitivamente tiene un motor abajo. ¿Lo ven, el motor? ¿Lo ven, el motor? Pero vean el tamaño. Me voy a alejar. Vean la tierra. Vean eso. Sí tiene un motor abajo. Me quiero sin palabras. No sé qué sea. Se está difuminando. Ya se va. A ver, déjame retirarme un poco más. Sí, ya se ve más opaco. Se está difuminando. No se alcanza a ver. A ver, no se distingue. ¿Qué hora? Ahí está. No se veía. Ya ni le muevo. Ya se nos fue. Ahora, ya se veía. 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 Ya se veía